En Eucalpan, Estado de México, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, aseguró que Liconza es una empresa con vocación y gran compromiso social que da resultados a través del abasto de leche y de una mejor nutrición para niñas y niños, principalmente en las comunidades más remotas y marginadas del país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En este encuentro, la titular de la Sede Sol señaló que la vocación social de Liconza está dirigida a quienes menos tienen y más lo necesitan. Comentó que los resultados están a la vista, cuyo crecimiento se ve reflejado en el número de beneficiarios, acciones que se han reorientado a las comunidades marginadas, así como la instalación de centros de acopio en los sitios de producción como resultado del trabajo del equipo de Liconza. Aseguró que los esfuerzos han sido extraordinarios, lo que ha permitido que Liconza tenga mayor presencia en las comunidades más alejadas y marginadas de los estados del sur del país, que son prioritarios en la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto, estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Robles Berlanga dio conocer que Liconza incrementó la compra a los pequeños productores nacionales de leche como vía para incentivar la economía regional y familiar. Hemos logrado recuperar la vocación social de esta empresa. Es una empresa, pero es una empresa que está dirigida a los que menos tienen. Es una empresa que significa un subsidio que viene del bolsillo de los mexicanos y que tiene que estar bien dirigida a la mesa de la familia que más lo necesita. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que en estados del sur del país, que hoy son prioritarios en la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, Liconza tenga esta mayor presencia, tenga presencia justamente en estas comunidades más alejadas y más marginadas. Por su parte, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó que en base al cumplimiento de su compromiso social, la paraestatal llega a las comunidades más remotas del país con leche fortificada y a precio preferencial para las familias que menos tienen. Manifestó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se incrementó de manera importante el abasto en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, así como en Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde también se han establecido centros de acopio lecheros. Afirmó que Liconza creció más del 10%, lo que permitió en 2014 comprar 70 millones de litros de leche a productores mexicanos, lo que representa un desafío para este 2015, a fin de avanzar en apoyo a la economía de los pequeños productores lecheros. Resaltó que el trabajo de Liconza es el resultado de todos los que integran la empresa, por ello agradecieron ser parte del equipo que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto.